Mi Guaguampo Óigame bien caballero, que problema tengo yo Me metieron tras la reja, por un pollo que pasó Rico y sabroso un bailar Lo dice usted, lo digo yo Como baila mi pollito el guaguampo Lo dice usted, lo digo yo Como baila mi pollito el guaguampo Se formó tremendo lío, en el centro del salón Y debajo de una mesa, estaba mi pollo Lo lleva rico y suave a ley Con baila mi pollito el guaguampo Música ¡Baila! Mi guaguanco, sonó Vaya como sonó mi guaguanco Mi guaguanco, sonó Guaguanco, guaguanco con un millar Mi guaguanco, sonó Que lo baila, lo baila, lo baila Pero no soy yo Vaya rico, rico, rico Bailo mi guaguanco Guaguanco, guaguanco, guaguanco Lo traigo yo Guaguanco, sonó Guaguanco con un millar Mi guaguanco, sonó Mi guaguanco, sonó Yeah, ya كان tierra de la Panca